Estupor ha causado el asesinato de un joven geólogo de la Universidad Nacional que fue víctima de delincuentes cuando viajaba en su bicicleta sobre la carrera 30 con calle 19. Hoy su familia y también amigos realizarán una velatona en el sitio donde ocurrieron los hechos para pedir que se haga justicia. Julián Ríos está con la mamá de otro joven que pierde la vida por cuenta de la inseguridad que reina en la ciudad. Julián, ¿qué dice la familia de este joven y cómo fueron los hechos? Bueno, pues la familia dice que no quieren que este caso se convierta en uno más de los que se han presentado que quede en la impunidad. Estamos con Rosa Mancera, es la mamá del joven José Eduardo Pulido Mancera. Fue asesinado cuando le robaron su bicicleta frente al centro comercial Calima en la carrera 30 con calle 20. ¿Qué pasó en ese momento? Muy buenos días. Sí, mira, como tú dices, el 21 de julio, el viernes 21 de julio, José Eduardo fue atracado por el sector de la carrera 30 con calle 20. Le dieron una apuñalada en el corazón y perdió muchísima sangre. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el ataque y que fuera recogido por una ambulancia, pero perdió mucha sangre, más de 4.500 centímetros. Y entonces uno puede pensar que pasó mucho tiempo entre el ataque y que fue recogido. Seguramente él cayó, la gente lo vio y nadie hizo nada hasta que pasó una ambulancia. Entonces, pues sí, es un poco un llamado a la ciudadanía, a esta indolencia de ciudad que ve las cosas y no hace nada por ayudar a otro. Fundamentalmente eso. Doña Rosa, cuénteme, ¿quién era José Eduardo? Mira, mi hijo era un muchacho de 29 años, geólogo, en un trabajo de investigación en energías limpias. Sí, doña Rosa, es que se nos había oído un momentico la señal, recuérdeme, ¿quién era José Eduardo? Sí, mira, José Eduardo es un muchacho de 29 años, geólogo, de la Universidad Nacional, con maestría. Acaba de ganarse una beca para ir a hacer sus estudios de doctorado en Colorado School Mines, una de las mejores universidades en geología. Él trabajaba, tenía dos empleos, él trabajaba en un call center. Ahí estamos ya escuchando la súplica de justicia ante esta situación de violencia que, como decía hace unos minutos, tienen jaque y preocupados a los habitantes de Bogotá.